A fin de evitar la deforestación excesiva, la congresista Elizabeth León dio detalles de una propuesta legislativa a la actual ley forestal. De esta manera, la participación de los pequeños productores madereros y las comunidades nativas en la producción forestal estará garantizada. La congresista Elizabeth León Minaya comparte la preocupación de los diferentes gremios y organizaciones ecológicas por la conservación y el sostenimiento del medio ambiente y los recursos forestales. Por ello, presentó el proyecto de ley 2691, que busca reemplazar el decreto legislativo 1090, el cual fomenta la sobretala. Es una ley que especifica claramente el rol que debe tener el Estado. Le devuelve y le exige al Estado tener un rol promotor. No puede ser solamente un Estado facilitador de las reglas del mercado, sino tiene que ser promotor del desarrollo. Esto es un elemento que se adiciona. Igualmente, establece principios básicos, uno de los cuales tiene que ver con el tema de la equidad y la igualdad ante la ley. Y con esto, lo que hace la ley es poner sobre la mesa a quienes hasta ahora han sido excluidos de la norma, y que son los pequeños productores, los pequeños madereros, las comunidades nativas. Asimismo, dicho proyecto facilita la formalización de los productores para que puedan acceder a servicios de financiamiento y asistencia técnica. Cabe resaltar, además, que el decreto ley 1090 omitía las tierras de producción forestal y permitía tipificar el uso de estos terrenos como agrícola, lo que contribuye a la deforestación excesiva. Con este proyecto de ley, lo que nosotros hacemos es devolver al patrimonio forestal nacional también las tierras de protección de producción y aquellas cuya capacidad de uso mayor sea forestal. De modo que, estén o no con cubierta boscosa, sean tierras dedicadas a la actividad forestal y que no se les dé el cambio de uso para propiciar otras actividades. Según el cuestionado decreto, se puede concesionar hasta 40.000 hectáreas por 40 años, lo cual abre paso a las grandes empresas y desestima la participación minoritaria. Al respecto, la propuesta legislativa retira la referida modalidad de concesiones y restituye las anteriores, el concurso público y la subasta.